Iniciamos el resumen informativo de la semana en BPS News con una buena noticia para el sector TIC español y es que tal y como informa Redes Telecom, BT se ha decidido por un español como nuevo CEO de su división Global Services. El próximo 1 de octubre se hará efectivo el fichaje de Luis Álvarez como nuevo CEO de BT Global Services. Álvarez que ha trabajado en BT durante 12 años en distintos puestos de responsabilidad, sustituye en el cargo a Jeff Kelly. Nuestra web especializada en noticias para el Data Center informa de que Google ha conseguido reducir en un 13% la cantidad de energía para refrigerar sus CPDs. La compañía incluyen en análisis la construcción del centro de datos y la fabricación de los servidores, además de la energía consumida en los CPDs construidos por Google, las instalaciones alquiladas y las instalaciones de terceros repartidas por el mundo. Como noticia de interés para usuarios de las tecnologías de la información, Computing destaca que el Gobierno constituye el Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación. Adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación, este nuevo órgano de coordinación científica sustituye al actual Consejo General de la Ciencia y la Tecnología y nace con el propósito de evitar duplicidades entre las administraciones central y las autonómicas. Channel Partner recoge las principales conclusiones de una mesa redonda celebrada con SAP y algunos de sus socios más representativos en el área PyME, dedicada a hablar sobre la co-innovación y especialización como factor de éxito para dichos partners. La compañía continúa cediendo terreno a sus integradores y socios de negocio que ya generan el 33% de las ventas gracias a la comercialización de licencias y servicios asociados a aplicaciones, analíticas, cloud, movilidad y tecnología y bases de datos. Tip PyME, es nuestra web dedicada a ofrecer noticias para este colectivo de empresas, explica las buenas impresiones de la Asociación Española de Franquicias a la hora de evaluar el crecimiento en 2012. Y es que, a pesar del escenario de crisis y subida del IVA, los directivos de la asociación consideran que el sistema de franquicias continúa dinámico y vivo, dando respuestas a las demandas del mercado, por lo que prevén que los resultados generales al concluir el ejercicio en curso confirmarán los buenos resultados obtenidos en el 2011. En el vídeo de la semana damos cuenta del lanzamiento de Windows Server, la primera plataforma nativa para cloud desarrollada por Microsoft y que proporciona el despliegue de un centro de datos sin límite y que va más allá de la virtualización. En los casos de éxito de la semana destacamos tres implementaciones. La primera es sobre William Grant & Sons que adopta IFS Applications en sus centros internacionales. Textura también opta por la aplicación móvil para fidelizar al cliente, mientras que Radio Televisión de Galicia mejora la calidad de sus comunicaciones con Emetel.